Diga, Dios te guarde, aleluya, que el Eterno te bendiga. Vamos a la palabra en las Sagradas Escrituras en 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a la palabra 2 Timoteo capítulo 3. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. 2 Timoteo capítulo 3 habla del carácter de los hombres en los postreros días y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, varagloriosos, soberanosos. Servio, blasfemo, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, enterrantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, escuche bien, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas con diversas concupiscencias. Perdónenme los ruidos de la calle, que aquí pasa mucho anuncio. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y la manera que Hanes y Jambes resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento, reprobosos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. También fue la de aquello, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, felos, alividad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos tales. Los que me sobrevinieron en Antoquia, en Imonio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todo me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán de persecución. Malos, malos hombres y los engañadores lirán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo en quién has aprendido. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para rearguir, para correír, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, preparado para toda buena obra. Qué poderosa palabra se le da a Pablo Resulta al joven pastor Timoteo. Fíjense el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Hoy se mueve un mover en toda la área, tanto en redes sociales, en templos, en comunidades, en lugares. En todo lugar vemos una apatía, una falta de respeto, un desprecio aún para el creyente o para la palabra del Eterno. Pero lo más importante siempre es la palabra del Eterno. Es un punto muy importante que quiero tocar. ¿Por qué la palabra del Eterno? Porque la palabra es perfecta y es la luz. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Lamentablemente, muchos de los que están haciendo es oscuridad y siendo tinieblas y están practicando el carácter que habla de estos hombres. Hoy en día se mueve mucho la persecución y de eso es lo que se mueve, se manifiesta y lo que ha de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de persecuciones hay diferentes tipos de persecución y proféticamente para el tiempo donde Apocalipsis habla de la iglesia que va a ser probada y perseguida hablando respecto a Israel. En la profecía, la persecución que viene ya cuando sea la segunda venida es otro tipo de persecución. Cuando hablamos persecuciones por personas que son burladores, enemigos de Dios, que se disfrazan aún diciendo Dios te bendiga o usando cualquier expresión o un saludo de creyente, pero realmente ahí no está Dios porque dice también debe saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos donde la gente piensa si la palabra es la revelación y la única revelación, pero el don de profecía sí se manifiesta. Si se manifiesta como el don de lengua, como el género de lengua, interpretación de lengua, como el don de sanidad, milagros, señales, todo esto se manifiesta. Los nueve dones están para la iglesia, para edificación del pueblo y el Señor habla a través del don de profecía en la actualidad. Sabemos que los profetas es la palabra, ¿verdad? Y hasta donde se registra en la palabra, todo eso lo sabemos, pero se mueve el don de profecía y sí se manifiesta. La profecía, cuando el Señor da un aviso, un mensaje, un sueño, una visión, un mensaje, ya sea para una ciudad, para una persona directamente, para un pueblo, para un territorio, para una comunidad, un sector o para la misma iglesia, es para edificación, restauración o traer la volvencia al arrepentimiento cuando se habla de un juicio, porque vienen juicios para la tierra. Nosotros hemos hablado, República Dominicana, Nueva York, México, California, Florida, cuando pasó en Florida, aquello que gracias a Dios, ¿verdad? El tiempo que hubo una tormenta, todo eso se profetizó. Chile, hemos hablado de Chile, del Caribe, de diferentes lugares, profecías, no solamente huracanes, juicios, aún en cosas que el Señor nos ha mostrado de políticos, hemos visto cumplimientos, decadencia de líderes y todas esas cosas, porque el Señor le ha placido manifestarlas y avisar y anunciar al pueblo, pero eso es algo muy atacado en este tiempo cuando se habla la palabra, la gente no le gusta que se hable de juicio y trae persecución, pero los atalayas que tienen el don de profecía, tienen que ser valientes los que verdaderamente tienen el don, no que dicen yo me pongo y me pongo el título y que si de profeta y que si profetiza y que ellos mismos se ponen. Estamos hablando de gente seria que tienen primeramente el Espíritu Santo, segundo, tienen una relación con Dios, tercero, tienen el don verdadero de profecía. No es porque ellos se quieren proclamar profeta y déjame ver que dijo fulano, vamos a profetizar ahora y todas las profecías que digan, pues yo voy a ponerle y como yo quiero ser el profeta reconocido para que a mí me den like, para que vengan los viewers, para que venga un pago, porque lo que te importa es esto, te quieres título. Por muchos años yo hago responsabilidad del don que Dios me ha dado a mí, porque yo sé el don que Dios ha dispuesto en mí, aleluya, y el ataque que he recibido. Y mucho tiempo testifique, y yo lo he testificado, y a mí me duele con mi alma eso, pero el Señor ha ido reparándome. Porque muchas veces callé, y vino las consecuencias del silencio. Cuando uno tiene un don, uno lo tiene que usar. Y a mis principios, en el don bien manifestado, yo acudía a callar, porque hubo mucha manifestación de ataque, pero ya eso ni me importa lo que piense. Y otra, porque venían ciertas cosas en ese tiempo a mi vida, y yo quise callar. Pero vi la palabra cumplirse, aún personales, palabras que Dios me daba, y al instante ahí, yo no te digo, yo no estaba muchas veces, la palabra venía, y yo no estaba ni de rodillas, ni nada. Hay veces que el Espíritu Santo me ha tocado, y no estoy llorando, y ha venido el rema, como yo digo. El rema es la palabra del Eterno, vamos a ser específicos. Pero, viene un mensaje, un mensaje del cielo, porque la revelación es esta, y no es más revelación. Uno puede tener sueño, visión, experiencia, escuchar la voz de Dios audiblemente, como Dios me ha hablado audiblemente. Y me ha hablado que el juicio de Puerto Rico, me lo ha hablado audible, me lo ha hablado el sueño, me lo ha dado en visiones, sin número de veces, y llevamos años hablando del terremoto, del tsunami para Puerto Rico, de Santo Domingo, el Señor me mostraba el pecado abundante que había. Y hasta niños pequeños, por causa del pecado, vienen los juicios. La maldad, la borrachera, la iniquidad, el pecado. Yo veía niños como blasfemaban y hablando malo, y eso trae juicio del Eterno y viene juicio. Veía de todas las edades, pero me impactó ver los niños. Lamentablemente, todo eso yo lo he visto. Y diferentes cosas, diferentes son tantas las profecías que el Señor nos ha dado, y que hemos visto el cumplimiento, hemos visto, pero todo, todo lo que el Señor ha hablado. Para Puerto Rico, el Señor me mostraba, hace varios añitos, unas vacas flacas y vienen hambrunas, y para la tierra. Mira, hermano, póngase a cuenta, cuando hace dos años atrás, yo estaba en la sala de mi casa, y hablé que venía una guerra. Mire lo que está pasando hoy en el 2022. Y yo que estoy hablando, ya de años atrás. Entonces, Dios habla, pero el burlador, ¿qué va a hacer? No escuche, no escucha aquel atalaya, no escucha aquel mensaje, porque se quiere poner a qué, a la palabra. Eso es persecución. Y se está moviendo persecuciones, tristemente, entre unos hombres que se disfrazan de ser creyentes, pero no lo son. Yo hablo de mi persona, pero hay muchos hermanos que realmente son siervos y siervas de Dios, que son atalaya, y le están diciendo, no escucha fulano, le ponen como burlador, y ven las fallas de una persona. Si usted se pone a mirar el lado externo de la persona, a lo mejor a ti no te gusten ciertas cosas mías. Yo no estoy para agradar a ningún hombre. Y no me importa si te caigo bien y si te caigo mal, porque no soy un billete de cien, con todo el respeto te lo digo. Porque a quien yo tengo que agradarle es al Eterno. Y que si yo muera, yo vaya ante su presencia. Porque esta voz tiene que ser usada como mensajero a la voluntad del Señor. No a la voluntad para yo acomodarme, ay no, yo quiero agradar este grupito. Yo ni tengo grupito, ni me importan los grupitos, ni me importa fama, ni me importan las opiniones de las personas que hablan basura de sus labios. Bendito sea el nombre del Señor. Y no estoy molesta con nadie, y no estoy en contienda con nadie, pero hablo porque la palabra me dice a mí el carácter de los hombres. Y estamos aquí en la palabra, no nos hemos desviado del mensaje que estamos trayendo, y no estoy predicándote, pero estoy dando un aviso. Hay persecución y viene más persecución. Y el pueblo creyente no puede callar. Vienen juicios para la tierra, hay juicios que ya están profetizados en la palabra, pero hay lugares que están bajo sentencia y estamos en la balanza del Señor. Usted sabe lo que es una balanza, que está así. Y el juicio para Puerto Rico, aunque te burles, viene. Aunque te burles, viene. Viene, el Señor me lo ha dicho, viene. Viene, Samacatayama Shenda. Y por ahí hay muchos burladores. Ay, no escucha a esas personas que hablan de juicios, que hablan de terremotos. Yo le escucho, creyentes, y lamentablemente, hasta en emisoras cristianas, yo he escuchado como se burlan del don de profecía, haciendo, no, este, la palabra, claro, lo más importante es este que dice, no, yo, y es negar, es negar, parte de lo más importante del Espíritu Santo, el don de profecía es bíblico. Entonces, la gente dice, no, yo creo en la palabra lo que dice, claro, esa es la mejor, esa es la mejor revelación, porque es la única revelación. Pero cuando Dios usa el don de profecía, la persona que tiene el don, que con esto no se juega, y las personas que tienen visiones, y especialmente experiencias fuertes, y luchas espirituales, especialmente en esa hora de tres de la mañana, o visiones fuertes, saben aún cómo el cuerpo se aflige cuando usted tiene una aflicción y una batalla espiritual. Los que saben de lo que es una guerra espiritual, no es porque ellos se pongan una camisa o pongan una foto de guerra, no, 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 sino los que han tenido experiencia saben cómo en el cuerpo se siente agotado, y todas estas cosas, y cuando usted batalla, y cuando usted tiene una visión, cuando usted tiene un sueño, todo lo que usted tiene, cómo Dios habla, y Dios habla con voz audible, y sus ovejas conocen su voz. Ay, de los burladores. Eso a usted no le haga caso, si usted está pasando por persecución, hermano, usted no coja miedo, no te deje intimidar, tú prosigue porque la palabra te habla, mira el carácter de estos hombres en los postreros días, y estamos en los postreros tiempos donde la iglesia va a ser elevada, y en este tiempo, la apostasía es la señal más grande, y yo recuerdo en mi niñez, en la congregación, recuerdo que la pastora y los hermanos, unos hermanos humildes, una pastora que tuve de oración, una mujer humilde, predicaba con toda autoridad, y hablaba sobre este tiempo, cómo iban a ser las personas, niñas, y cómo se iban a mover, y todo el conducir, y que nos mantuvieran en la fe, y ellos murieron, ya murió anciana, de noventa y pico años, que Dios le dio larga vida, una mujer que vivió para Dios, y yo puedo decir, que lo que ella me enseñó en mis niñas, a mí no se me olvidó, y esto es lo que se manifiesta. Y dice la palabra, que leímos, también debe saber, que en los postreros tiempos, vendrán tiempos peligrosos, así que vienen tiempos peligrosos, porque hay muchos opositores, perseguidores, que se van a oponer, al don de profecía, al don de lengua, al Espíritu Santo, predican cosas de ellos, no creen en el infierno, no creen en el arrebatamiento, no creen en el diablo, yo no sé para qué, para qué le está sirviendo, para que tú estás orando, porque si tú no crees en nada, entonces, cuál es el motivo, cuál es el deseo, porque si no creen ni en la salvación, ni en el arrebatamiento, ni nada, entonces dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, escuche bien, ellos son amadores, ellos son su propio Dios, escuche bien, ávaro, maraglorioso, oye, que le gusta que lo alaben, que ellos son los más pomposos, ellos son los únicos que tienen la verdad, y los que llevan el bochinche, carnalidad, corrompiendo a la iglesia, con su posición, marionetas del diablo, me atrevo a decirlo, con toda autoridad, son unos sinvergüenza, son unos herejes, porque dejaron la verdad, son unos apóstatas, que no se avergüenzan, y los que están llevando muchos a la perdición, y lo más triste, es que el pueblo, ha cerrado la Biblia, y se ha olvidado, lo que habla, en segunda, de Timoteo, esto lo habla bien clarito, segunda de Timoteo, capítulo 3, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, para gloriosos, soberbios, y blasfemos, ¿no están blasfemando? Blasfemas niegan al Espíritu Santo, niegan las profecías, que si hay falsos, que profetizan cosas falsas, eso lo sabemos, pero hay un remanente, y ese remanente, no se va a callar, ese remanente, va a hablar, por más de la persecución, por más que tú quieras callar, al hombre, a la mujer de Dios, la voz, el único que puede callar, esa voz, se llama, el eterno, el Dios de los cielos, es el único que puede decir, mira ya ni hables, no vas a hablar, o se acabó tu día en esta tierra, ese es el único que nos puede callar, bendito sea el nombre del Señor, y son hombres blasfemos, son desobedientes a los padres, ingratos, impíos, imagínense, un impío, sin afecto natural, implacable, calumniadores, que mucho chisme hay, que mucho chisme hay, y que mucha basura se manifiesta, que para buscarla, y tienen que hablar mal de una persona, y estar ahí con el título, y con dale, dale, que te dale, dale, que te dale, dale, buscando pautas, a cuenta de bochinche, usted se cree que un cristiano, un cristiano, un creyente, está perdiendo el tiempo, viendo, ay, vamos a ver el bochinche, vamos a hablar, vamos a atacar este ministerio, usted se cree que soy de un hijo de Dios, que tal, vamos a atacar al fulano, vamos a sacarle, vamos a buscar la vida, vamos a buscar, qué defecto, vamos a ver, ay, mira, la hermana se puso pantalla, vamos a juzgarla por ahí, y dice que es sierva, y saca un texto de contexto, estoy dando un ejemplo, porque así, que se mueve esto, esto yo lo conozco de años, aleluya, y sé cómo se mueve, no solamente en las redes sociales, sino en las congregaciones, y en muchos lugares, marionetas de Satanás, son hijos de tinieblas, hijos de perdición, con carácter de los hombres, impíos, como habla esta palabra, aquí lo dice claramente, son hombres sin afecto natural, implacables, son calumniadores, son bochincheros, aquí lo dice la palabra, interrantes, son crueles, son aborrecedores, de lo bueno, por eso es que no soportan, cuando viene un mensaje, y alguien dice, Dios dice esto, Dios llama al pueblo, arrepentimiento, no, esa persona no la escuchen, o sea, tú le estás diciendo, adiós, que esas almas se pierdan, porque tú quieres callar el mensaje, no escuchen, no escuchen, tipo de opositor, tipo de Satanás, ese es el trabajo del diablo, padre de mentira, engañar, viene un mensaje, y Dios llama aviso, Dios llama cuenta, a una nación, porque Dios quiere, que nosotros nos arrepentimos, estamos y nos volvamos a Dios, usted se cree que en Puerto Rico, está todo el mundo adorando al Señor, cuánta sangre derramada, cuánta violencia, cuántos niños asesinados, cuánta maldad, cuánta criminalidad, cuántas familias, hogares destruidos, cuántas personas irreverentes, cuántas personas, ahora cuidado, si no me hacen un video, que yo me paso arreglando, arreglándome esto, sí, porque es que las personas, le buscan, déjame ver el defecto, siempre el hombre, va a buscar, dónde atacar, son perseguidores, enemigos, de Dios, usados, marionetas, de las tinieblas, usan lo que sea, y están buscando, dónde atacar, vamos a ver, vamos a ver, están timarinde, timarinde, son así, y lamentablemente, un verdadero creyente, ni está edificándose, en programas de bochinche, está orando, y buscando la palabra, y más en este tiempo, que hay que despertar, que Cristo viene, que hay una guerra, que hay que despertar, que hay terremotos, usted se cree que las guerras, no afecta economía, no viene hambruna, no viene necesidad, ay, yo no quiero escuchar nada de eso, viene la gloria de Dios, sí, sí, viene la gloria de Dios, para la iglesia, porque va a ser levantada, pero aquí en la tierra, lo que vienen son juicios terribles, el burlador te va a decir, no escuches eso, no creas ese don, son gente fanática, ahora, cuidado si no se burlan, de verdad, del manto de silicio, y no saben, por qué lo estoy usando, yo no tengo que darle explicación a nadie, en mi relación con el Señor, y guste que no le guste, así estoy, y no voy a agradar a los hombres, voy a agradar al eterno, que me llamó, porque... un señor, y no��, y, ¡no!